hola hola a todos y a todas gracias por estar aquí en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hago mis cejas y la verdad como pueden ver no tengo mucha ceja y los pocos pelos que me salen me salen en otro lugar donde no miren ahí abajo pero más adelante me lo voy a estar sacando tienes que sacarlos una vez que tienes tu ceja lista bueno mi brocha favorita es esta de sigma en la descripción les dejaré un enlace directo por si la necesitan pero que sea algo delgadita y que tenga un spoolie esto te va ayudar muchísimo a ahorrar tiempo y aparte de que tengas mejores resultados ya que la brocha es angular y es muy fácil de manejar también necesitas unas pinzas de estas esto es opcional para sacarte los vellitos extra y una brocha así plana muy durita que esté este es de vanity planner y un corrector un corrector líquido que sea de alta cobertura de preferencia igual puedes hacerlo con un corrector en crema y una máscara de pestañas o un gel para cejas primero como yo utilizo sombra para mis cejas voy a mojar mi brochita y voy a estar utilizando esta sombra de shani que viene en dos tonos igual en ocasiones uso un poco de lo oscuro también primero peino mis cejas y más o menos vas a seguir la forma natural de tu ceja y yo comienzo por la parte externa ahí es donde queremos que se concentre más el producto y después voy trabajando hacia la parte interna donde queremos que no se vea tan marcado el producto todo depende del maquillaje que quieras utilizar si vas por un maquillaje más natural pues obviamente vamos a utilizar menos producto pero en ocasiones a mí me gusta que que se vea más marcada la ceja así que excedo un poquito de producto voy trabajando poco a poco y es importante tener en cuenta las medidas de tu ceja más o menos son nuestros puntos donde comienza y donde termina miren ahí les marco donde en ocasiones terminaría si estoy utilizando un maquillaje extravagante ahora me voy a enfocar en la parte de abajo ven esos vellitos bueno pues quiero que quede una línea y marcada quiero que sea trazo mi ceja natural así que voy aplicando producto como siento que lo voy necesitando trato de ir trabajando poco a poco viendo dónde y cuánto producto necesito pero siempre enfocándonos en la parte exterior y hacer la colita más oscura que la parte interna como ven ahí estoy tratando de difuminar con esta spoolie tratas de barrerlo también puedes hacerlo con una brocha si así lo deseas en ocasiones yo también trato de utilizar una brocha y este pedacito de ahí es más o menos el degradado que tienes que trabajar ya lo demás lo vas peinando pero de nuevo regreso cuando veo o siento que necesito un poco más en ocasiones no pega bien la sombra o cualquier otro producto es normal simplemente necesitamos exfoliar nuestra nuestra piel ahora es hora de limpiar y corregir nuestros errores con nuestra brocha y nuestro corrector y estas brochas les menciono que debe de estar durita para que sea más fácil de manejar y trato de aplicar más cantidad en la parte de abajo tratar de poco a poco ir creando una línea una línea que se vea limpia y igual en la parte de arriba tratar de marcar y corregir nuestros errores y no salimos o algo aquí es donde el paso que ayuda como ven trato de ir limpiando y con el producto que me quedó en la brocha ir trabajándolo poco a poco este ahí es donde podemos darle forma a la colita también como ven se mueve el producto con el corrector después simplemente lo difumino con el dedo o con ayuda de la brocha y ahora sí es momento de eliminar nuestros vellitos yo normalmente esto es lo que hago después de que me hago mi ceja ya que no quieres eliminar o arrancar vellitos que son bebés como quieres quitar únicamente los que no necesitas este paso me gusta es una máscara de pestañas pero está algo sequita pero igual tiene cobertura y hace que los vellos de mis cejas se vean más gruesos este es un tip que se los recomiendo como ven mi ceja es muy muy finita los vellitos así que esto hace que se vean un poco más gruesos y se vea más notoria los vellitos de la ceja me encanta este paso así que pueden utilizar un gel o un rimel como yo todo depende de el maquillaje que vaya a utilizar es que tan grueso que tan obscura voy a utilizar la ceja pero siempre recuerden que unos tonos abajo del color de tu piel ojalá les haya servido este tutorial muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego